¿Cómo se llamaban los zones que usted interpretaba en aquella época? ¿Con nombre? No, no, pero sí, justamente cuando se inició el festival de Porro en 1977 Yo asomía la tarifa con Willy, entonces Willy decía Ah, vamos, ¿cuál? ¿Qué tema se viene para que la gente escuche ese tema? Yo, bueno, ante todo el sapo, ¿cuál más? El vino blanco, ¿cuál más? La candelilla, ¿cuál más la puya en bagre? ¿Cuya qué es el bagre? La puya en bagre, sí, es una puya, puya en bagre Bueno, más como, este, la garrapata con cuba Este, la cebolla, una puya Compárese usted a mi amigo Se dice, compárese usted a mi amigo y empréstame a la mujer Cuando yo, compárese usted a mi amigo y empréstame a la mujer Cuando yo tenga la mía, también se la empréstare No, no, sí, es una puya No, no! Y el que canto, yo vengo de la sabarra apenas aprendiendo a avancear Yo he montado un cubo a un vuelto No me ha podido ocupar la ripa, la firlla ripa, la rate, perfecte- Perripe, bleeee! attributes, verste- 만들асс görün amor que se cantó bien. también al la muralla del lado de la misora P- Usted alcanzó a grabar un disco, o no? sí, sí Yo tengo 7 temas, en Medellín, en el 77. ¿Usted grabó fue en el 77? Sí, sí. ¿Con el grupo suyo? Sí. ¿Grabaron el sapo? Sí, todos los sapos. Vino aquí en Villanueva. ¿Y San Villanueva? Sí. Vino aquí en Villanueva. No me encontró aquí. Yo estaba en Amoreta, el tío que va por donde el hermano. Ah. Sí, yo llegué aquí jueves. Entonces un poco estaba en Amoreta. El hermano vino, que era en Amoreta. Y cuando vine, me paro. Y vinieron buscando que me dijo una gente. No sé qué. Dejaron aquí, la papá. Porque eso está ahí escrito. No sé yo. Así que domingo, viernes, porque aquí. Vino aquí. Vino aquí. Así lo que es domingo, no sé. Vino aquí. Es como a las 10 de la mañana. No pasa la mañana. Y el carro. ¡Uh! ¡Eh! Me bajaron las susotas. Y yo. Me dejaron. Me dejaron. Me dejaron. Me dejaron de estar con otro. Me dejaron de estar con otro. Me dejaron. Me dejaron. Yo. Sí. Y bueno. Ud. es el músico del Pito Casetejo. Yo. Lo recitamos con su grupo. Así que. El día tal nos venimos a buscar, vayanse a Montería y allá se marcan en el bus y de ahí se bajan en la estación y pregunten por el hotel, la Residencia Gladys. La Residencia Gladys, el bus tiene aquí, entonces lo que hace, cogimos un carro, se va a sacar unos ingenieros, cogimos una vuelta para ir por acá, la estación se quita como llegar a la cara entera. La gente, que se muere, porque aquí no bajamos, porque aquí ya estaba la gente en la Residencia ahí, bueno, ya te vayaron, ya te ayudaron, ya te ayudaron, que ahí mismo domina y desayuno y todo, ahí mismo la Residencia. La Residencia Gladys, solo te dije que la verdad, a los gente integrante, y ahí fue yo, vengo para allá para la misión de la Fuente, ya estaba el grupo de televisión, pues vamos a practicar y vamos a entrar y se vuelve, mañana, a tal hora nos vamos a buscar, nos vamos a grabar, en el preparo. La Fuente de 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 la ¿Cuáles son los temas? Yo tengo aquí escrito catorce temas y bueno de los catorce temas van a sacrificar los mejores diez temas. Entonces el vocalista que era el tipo inteligente sacó los tres temas que la moniconga, que salió hasta el moniconga, y dice Yo tenía mi moniconga y cura me la quitó, y cura me la quitó, y cura me la quitó Y cura me la quitó, y cura me la quitó, y cura me la quitó, y cura me la quitó Y cura me la quitó, y cura me la quitó, y cura me la quitó A la zorra le conviene que la luna esté alumbrando, la voy a hacer cajando, la culebra no la dice A tu mano huaquilla meizi, a tu mano huaquilla me voy, a tu mano huaquilla me voy A la zorra le con pierda, la luz esté alumbrando, la culebra no la quinta Y para seguramente ya me voy, a tu mano huaquilla me voy, a tu mano huaquilla me voy, a la birraよ que la chantó la madera Y el otro es Yo tenía mi moniconga y lectura me la escribió Lectura me la escribió La moniconga es una banda de muertos Si vas a bajar, no es verdad Si vas a bajar, no es verdad Pero los temas nuestros son estos que digo yo ¿Son temas suyos, maestro? No, este, es decir Maestro, pero esos temas son Hacen referencia a animales, ¿verdad? Si, a verdad, si Maestro, ningún tema de ustedes es romántico, ¿verdad? No habla así, de amor ni esas cosas, ¿no? No, no, no Hablan de la naturaleza y todas esas cosas Si, la naturaleza Y como dice William Maestro Pablo aquí tiene Son de Son de Son de pájaros, de aves, de montes Si Es un poquitín Ah Que bueno Tengo una que se llama la golondrina La golondrina es un paro Si, es que la golondrina pasa mucho en las torres de la iglesia Si, si Se llama la golondrina ¿Le hizo que es una puya? Es una puya, es el agronejo. Es un sobro que se llama la cebolla. Se han quedado con el fruto a la copa, a los otros dos mujeres. La cebolla. El Yolomo es un pájaro hermoso, como el dolor de arroz, como uno siempre. El Yolomo. El Yolomo, la ojicor, la cebolla. Sí. Parece que me encanta el proceso. Nunca lo creí, de salir y quedar adelante con este pito. Porque este pito no es nada, porque es pitero, patador de pito, de rojo. Y siempre me ha dado, este, comer. Para conocimiento. Para vida. Para la comida. A todo estilo que lo conocí a veces. Ahí donde lo conocí a veces. Así que, tú estás de menos. Bye un poquito atrás de la barra. ¡Ay! Ay... Qué lindo. Chico. Gracias.